Ana Gabriela, N., de 32 años de edad fue detenida e ingresada al penal de Chalco a disposición de un juez luego de ser acusada de grabar y difundir imágenes en las que su hija menor de edad masturbaba a su pareja. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, detuvieron a la mujer y la ingresaron al penal donde un juez determinará su situación jurídica por los delitos de procurar, obligar, facilitar o inducir por cualquier medio, a una o varias personas menores de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo con fines lastivos o sexuales, reales o simulados, con el objetivo de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos o exhibirlos, en tanto el hombre que participó en el video continúan prófugo. Rescata a su hija y descubre red de trata de personas. Esta mujer fue denunciada ante las autoridades municipales por los familiares de la niña luego de que se difundiera, en las redes sociales, uno de los videos en donde se observa cómo es que la pequeña toca al hombre desnudo mientras éste se encontraba recostado. Aquí el momento en donde la llevan al reclusorio flecha hacia abajo luego de que fueran publicadas estas imágenes, el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, ordenó la localización del lugar en donde se desarrollaron los hechos, así como el rescate de la menor. Ante ello, la policía municipal detuvo a la mujer por faltas administrativas en las galeras municipales, lugar donde la policía ministerial complementó la orden de aprehensión girada por un juez, en tanto su pareja, identificado como José. Luis huyó del lugar, ambos son adictos a las drogas señaló la autoridad local y la niña quedó bajo protección del DIF municipal. Conoce más detalles, guión mayor que pareja transmite abuso sexual de niña de 8 años en Facebook.